Bueno, como penúltima charla, ¿vale? Tenemos aquí a Alejandro, ¿vale? Alejandro, aparte de un experto en marketing y como un copón, ¿vale? Como diríamos ayer, es una cabeza de marketing, ¿vale? Influencer, se está recorriendo toda España de evento en evento, así que con módulas, ¿vale? Que hoy lo hemos tenido por aquí de patrocinador. Bueno, ¿qué más puede...? ¿Quién mejor os va a hablar de marketing de guerrilla que alguien que se está recorriendo España entera de evento en evento, ¿no? Pues Alfonso, que ha entrado desnudo casi. Ya me ha roto la presentación. Bueno, aquí os dejo con Alejandro con marketing de guerrilla. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? No, pues sí. ¿No? Sí. Ah, eso es marketing de guerrilla también. Muy bien, Lucía y el SEO. Vale, yo soy Alejandro Frades, soy marketing especialista en modular y emprendedor en mis ratos libres. En su día me gradué de marketing e investigación de mercados, luego hice un MBA en digital business y en LinkedIn, pues si queréis ver lo que hago, lo que he estudiado, pues me llamo igual que ese, ¿vale? Vale, vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Yo me vais a tener que decir unas palabras. Voy a coger el móvil, si me dais permiso. Me vais a decir alguna palabra y yo me voy a quedar con dos, ¿vale? Y al final de la ponencia intentaré tener una idea de campaña de marketing de guerrilla que no estrategia, no objetivos, sino una idea, ¿vale? Entonces, si alguien me puede decir palabras, que levante la mano. ¿Alguna palabra? Espera, espera, la apunto. ¿Pero dos? Una palabra y otra o una frase. ¿Vale? ¿Alguien más había levantado la mano? Claro, que voy a elegir yo a mi gusto, claro. La que más me coincida, a ver si... Trifulca. Trifulca. Libro. Calabaza. 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 Ah. Joder, vaya oído tengo. Escarpia. Escarpia. Claro, ¿qué es? Los pelos como escarpias. ¿Alguna más así para poder elegir bien, a gusto? Venga, joder. Dejadme leer un poquitín así y ya sigo, ¿eh? Madre mía, una trifulca, garbanzos... Vale, venga. Bueno, ¿alguien sabe qué es marketing de guerrilla, primero? ¿Sí? ¿No? Low cost. Bueno, las redes sociales y acceso orgánico también es low cost, pero digamos que es una forma de hacer marketing con medios no convencionales, ¿vale? Hacerlo de forma diferente a como lo hacemos a día de hoy mayoritariamente, redes sociales, todo lo digital o espacios publicitarios muy caros, pero el objetivo es utilizar medios no convencionales de forma que utilizamos pocos recursos, ¿vale? ¿Qué objetivo... Bueno, primero, voy a hacer una introducción, aparte de qué es el marketing de guerrilla, quiero explicaros cuáles son los básicos, los fundamentos más importantes, ¿vale? ¿Qué objetivos tenemos cuando hacemos una campaña de marketing de guerrilla? Vender, diferenciarnos y lo que todo el mundo quiere ahora, una mayor viralidad, ¿vale? Realmente, las dos últimas van a hacer que consigamos la primera, ¿vale? Que bueno, están puestas así, pero realmente todo el mundo lo que quiere es vender, vender su producto o servicio. ¿Cómo? De una forma diferente a lo que hace en la actualidad, que mayormente es vía digital, ¿vale? Y luego, pues viralizarnos, como ya habéis visto, TikTok, todo el mundo quiere viralizarse en TikTok, también en LinkedIn, ese tipo de campañas también son objeto de viralidad en LinkedIn, ¿vale? Y por supuesto, queremos gastarnos poca pela y no acabar en el juzgado, ¿vale? Luego os explicaré más de esto. Vale, ¿qué necesitamos para hacer una campaña de marketing de guerrilla? Primero, objetivos, es decir, ¿qué queremos conseguir con la campaña? ¿A quién nos queremos dirigir? ¿Vale? Pues como en todas las estrategias de marketing realmente, en todas las campañas. Luego, estrategia, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué concepto creemos que es el más idóneo para conseguir el objetivo que nos hemos marcado? Analizar si nos conviene hacer una estrategia híbrida, es decir, uniendo online con offline. Todo lo que viene siendo una estrategia que ya utilizamos en campañas actuales, pero adaptado a marketing de guerrilla, ¿vale? Ideas, muchísimas ideas, ¿por qué? Y cuanto más locas, mejor. Vamos a tener muchísimas ideas en un brainstorming cuando hagamos una, cuando estemos programando una campaña de marketing de guerrilla y van a surgir muchísimas ideas, muy locas, menos locas, nunca vamos a tener que descartar, sino que vamos a crear una que es el resultado de muchas pinceladas de cada una de ellas, ¿vale? Evidentemente, no hacer caso a los negacionistas de marketing. Siempre va a haber alguien que te va a decir, es que eso ya no funciona, es que el offline, es que eso cuesta mucho dinero, es que ahora se lleva a regalar un vale de Amazon, por ejemplo, que no es por lo de Lucashost, sino porque yo muchas veces digo, vamos a hacer una campaña tal, mira qué bien les va con lo del ticket de Amazon, pues por ejemplo, ¿vale? Que es totalmente válida, pero para que veáis que hay más alternativas. Y sobre todo, medir. Con toda campaña de marketing es imprescindible medir. Vamos a tener datos cualitativos y vamos a tener datos cuantitativos, mediremos de una forma u otra, cualitativos de forma más compleja, pero es posible, y online, pues ya os explicaré más adelante, ¿vale? No, no, es que me está... No, no, que era que me nos estaban marcando otra vez. Vale. ¿Cómo hacemos que una campaña de marketing de guerrilla funcione? En primer lugar, como os he dicho antes, cuanto más loco, mejor, ¿vale? Hay que hacerlo dinámico, es decir, no podemos, digamos, que a alguien se le ocurre sacar dos pubs a la calle con un roll-up, ¿vale? Y eso está ahí plantado, como si yo voy al Carrefour, pero no sé qué voy a comprar, ¿sabes? Que hay veces que voy por aburrirme, pero bueno, ¿vale? Entonces hay que hacerlo dinámico. Hay que interactuar. Queremos que el usuario interactúe, que el cliente de potencial interactúe, ¿vale? Y ya que nos ha costado mucho tiempo hacer esa campaña, que no dinero, o eso esperamos, ya que nos ha costado mucho tiempo, hay que aprovechar todos los canales posibles, ¿vale? Una cosa es el contenido fuente, es decir, pues, imaginad una campaña de marketing de guerrilla que os voy a enseñar ahora, lo que os decía, lo de los pubs. Eso puede ser el contenido fuente, pero luego tenemos las redes sociales para difundirlo, tenemos los medios, ¿vale? Tenemos muchos canales y no hay que desaprovechar ninguno. ¿Cuánta gente ha entrado en LinkedIn durante estos últimos cinco años? Y seguramente lo primero que ve es alguien diciendo, espectacular campaña, vista y tal, ¿vale? ¿Por qué decía lo de cualquier idea loca va a ser muy buena? Es decir, cuanto más loco mejor. Al creador de Spiderman, no sé si lo conocéis, ¿vale? El creador de Spiderman, cuando, no sé cómo se llamaba la empresa por entonces, ¿vale? Le ordenaron que tenía que inventarse un nuevo personaje para una película, para el día siguiente, además. Y él que no quería perder su trabajo, se puso toda la noche, bum, 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 a pensar, a pensar. Y él pensando, él pensando que había tenido una idea, pero buenísima, buenísima. Era Spiderman. Va al día siguiente, todo feliz, entra a la oficina. Jefe, ven que te enseño la... Joder. Jefe, ven que te enseño la idea que he tenido. Y se la explica tal, y dice, esto es una M. Bien, bien, joder. Esto es una M, ¿vale? Pues el chico este dijo, bueno, el hombre, el creador, era responsable de la revista, de la empresa, ¿vale? Y era el último número, era el último número y no sabía ya qué hacer porque las ventas de la revista no iban bien y ya sabía que se iba a acabar. Y dijo, bueno, pues voy ya por mis narices, que voy a meter el personaje, aunque a mi jefe no le guste, voy a meter el personaje en la portada de revista. O sea, bueno, pues lo metió. Pasan dos días, llega otra vez a la oficina, la revista había cosechado récord de ventas y dice el jefe, oye, ¿te acuerdas de aquella idea tan buena que tuvimos tal? ¿Vale? Pues Spiderman es lo que es a día de hoy, gracias a este hombre, que le habían dicho que su, esto era una M, ¿vale? Y por eso os digo, cuanto más loco, seguramente mejor. Ahora os voy a enseñar, una vez que ya os he mostrado los fundamentos, los básicos, os voy a enseñar algunas campañas de marketing de guerrilla baratas que han destacado bastante, ¿vale? Primero tengo que deciros que el marketing de guerrilla no lo ha diseñado ni putos modernos, ni A3 Media, ni Netflix, ni nadie, ¿vale? El marketing de guerrilla ya lo había inventado el afilador y nadie le viralizaba en LinkedIn, ¿ok? No me va a ir el vídeo, como no sabía. ¡Ay! No miréis. Vale. ¿Qué está? Ah, vale. Esto era un vídeo, pero bueno, os lo cuento. Este vídeo era una campaña para concienciar sobre el Alzheimer, ¿vale? En la que estaba en tarjeta, en la que, perdón, una persona le preguntaba a otra, oye, ¿cuánto tiempo sin verte? Tal, tal, voy a ser rápido porque me queda poco fijo. Que le decía, ¿cuánto tiempo sin verte? Etcétera. Y la otra persona no lo conocía de nada porque realmente era un desconocido y le preguntaba varias veces, ¿pero de verdad no te acuerdas de mí? Etcétera. Bueno, pues luego le dan una tarjeta que decía, así se siente una persona con Alzheimer. Ayúdanos a concienciar. ¿Qué quiero decir con esto? Esto, como os decía antes, está conformado por una tarjeta, por una persona saliendo por la calle, ¿vale? Y un audiovisual. Este audiovisual lleva en YouTube muchos años. Seguramente si estuviéramos a día de hoy, esta pieza audiovisual hubiese estado en LinkedIn, en TikTok, en Instagram y también se habría escrito una nota de prensa, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que quizá de por sí esta acción en la calle no tiene un alto impacto, pero cuando hacemos un híbrido online y offline el impacto se multiplica, ¿vale? ¿Quién no ha visto los típicos cartelitos de escuelas particulares, de coger el número, vale? Están más manidos que yo que sé. Los cartelitos de comproro, que yo creo que están hasta con Comic Sans hechos, ¿vale? Pues estos dentistas dijeron, por nuestras narices, que nos arranquen los dientes cada vez que quieran información y para adelante. Pues muy bien. Luego, esta campaña. Esta campaña también barata. A ver, quien ha hecho carteles, saben que los carteles no son baratos, pero dentro de lo que puede ser caro o barato, un cartel es barato, ¿vale? Querían concienciar sobre las víctimas infantiles en la guerra. Bueno, pues un cartel, un storytelling y un muñeco. Aquí el impacto de lo que es la campaña realizada en la calle puede ser amplio o puede no serlo, depende de la zona en la que elijas. ¿Qué pasa? Siempre tenemos la parte online. Siempre podemos, nota de prensa para conseguir medios ganados, viralidad en TikTok, Instagram, YouTube, para que esta campaña, que quizás el contenido fuente que es este concepto, que lo podemos ver en la puerta del hotel, imaginaros, ¿vale? Igual solo nosotros lo vemos y nadie más lo ve, a no ser que tú, por ejemplo, hagas una foto o subas a redes, tus mil seguidores, por ejemplo, lo van a ver. Pero, ¿qué pasa? Queremos conseguir más impacto. ¿Cómo lo conseguimos? Pues canalos online. ¿Vale? Luego, hay veces que con una espátula puedes hacer cosas como esta. Una nueva tienda de barbacoas. Vieron una alcantarilla, también vendían espátulas, cogieron el poco pintura que les quedaba de pintar el local, y ahora lo tenéis. ¿Qué pasa? Que este concepto en España, una espátula, te dura dos días. ¿Vale? Dos días. Esto, impacto que puede tener lo que es esta escena, la escena del crimen, es cortita. ¿Qué hacemos? Contenido, digital, nota de prensa, intentar viralizarlo. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar rápidamente, porque me queda poco, dos campañas en las que he podido participar. ¿Vale? Esta es de un festival de música, ¿vale? En la que el objetivo era vender abonos y dar a conocer el festival de una forma diferente. ¿Vale? ¿Qué se hizo? Primero, imprimir varios secretos de sumario, que dentro estaba el nombre, el primer testigo del festival, y además, para hacerlo más interactivo, para hacerlo más atractivo, dos abonos del festival, ¿de acuerdo? Se escondieron por varias ciudades, León, Madrid, Barcelona y Acoruña, ¿vale? Y Ponferrada. Fuimos dando pistas, pues, como esa, a partir de las cuatro menos cuartos, vigilamos desde el río, pusimos pistas de, estamos en la Plaza de España, estamos en la Facultad de Económicas de León, y el resultado fue bastante gente buscando y subiendo en redes sociales, incluso persiguiéndonos, porque sabían que teníamos los secretos de sumario, ¿vale? Ellos sabían que tenían que hacer esto, ¿vale? Lo explicamos en redes sociales, y además, en la parte de atrás del secretos de sumario ponía, súbenos a redes, menciónanos y te llevan los dos abonos. En el caso que digas quién es el testigo, te quitaremos los dos abonos. Eso era totalmente una performance, porque no nos íbamos a enterar si lo habían dicho o no, ¿vale? Luego hay otra, que seguro que alguien se acuerda, no lo sé, ¿vale? Desde Modular, en WordCamp Valencia 2022, ¿vale? Cogimos todos los asistentes a la WordCamp, buscamos sus datos en los avisos legales, porque casi todo solei ser empresas o freelance, y enviamos una carta que ponía el psicólogo de Wordpress, como mi camiseta, psicólogo de Wordpress, sin remitente, evidentemente. ¿Qué decía la carta? Hemos diagnosticado que tienes problemas a la hora de gestionar tus webs, búscanos en Valencia y te daremos tu tratamiento. Bueno, se hizo, tuvo un gran impacto, llamamos bastante la atención, tuvimos algún que otro problema, ¿vale? La carta acabó en el cuartel de la Guardia Civil, no pasa nada, ¿vale? Y algún problemilla más, pero ya está solucionado. Y esto tuvo bastante impacto, nos permitió diferenciarnos, ¿vale? Supimos lo que teníamos que hacer, pero a la vez lo que no teníamos que hacer. Fuimos evolucionando la idea. A día de hoy solemos tener nuestra propia consulta, ¿vale? Del psicólogo de Wordpress, que al final son dos pubs, un X-Banner y dos roll-up, donde ahí sentamos a los clientes potenciales o pacientes, ¿de acuerdo? Tenemos una caja que son pastillas, que son caramelos, que es el tratamiento a corto plazo, para que no tengan estrés en ese día, y luego el tratamiento a largo plazo, que ya con una receta personalizada, que ya podéis esperar lo que es, ¿vale? Vale, ¿qué resultados buscamos cuando hacemos marketing de guerrilla? Como os he dicho antes, vender más. Joder con el botón. Reconocimiento de marca, diferenciación, engagement, hacernos virales y vender, que es un poco lo que os comentaba anteriormente, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer cuando hacemos marketing de guerrilla? Crear hype unos días antes, podemos crear una nota de prensa unos días antes, pues en el secreto de sumario, se escribió a nota de prensa, el secreto de sumario llega el día tal a Madrid, llega tal a Barcelona, y como os digo, nota de prensa trabajada, medio ganado. Medio ganado es cuando no pagas. Medio pagado versus medio ganado, ¿vale? Hacer un vídeo creativo para redes sociales, para hacernos virales, o intentar hacernos virales, utilizar QRs con UTM, si puede ser, ¿vale? Para que vayan a tus redes sociales, o tu página web, para que sepan quiénes sois, ¿vale? Ya que hacéis una campaña chula, pues que no queden en el olvido, por lo menos que se acuerden de vosotros. Escribir una nota de prensa, y publicar la campaña en LinkedIn. Yo aquí siempre aconsejo, si tenéis algún amigo que siempre se hace viral en LinkedIn, le pasáis el vídeo y le decís, oye, pon gran campaña vista en Chiclana, y yo le comento, joder, si es verdad, tal, aunque sea tuya, ¿vale? ¿Qué pasa si tu campaña no triunfa? Es muy complicado, por lo menos no llamar la atención. Y me están llamando, justo llamando la atención, y como no va, pues no pasa nada. Ahora sí, pero me dejaréis hacer... ¿No? Vale, pero tengo que decirlo de la campaña. No, esto no era importante. Si no triunfa, pues que se busque en la vida. Estoy mirando las palabras, he estado pensando, pero es que... Ha sido por esto. ¿Vale? Vale. Alguien me dijo... No, dejadme masticar la idea, dejadme masticar la idea. Es que estoy viendo a ver si la combino con otra. No os vayáis aún, ¿eh? No, no. No. Vale, no, está bien, está bien. A ver, yo estaba intentando unir, hacer algo con trifulca y dinosaurio. Pero claro, ¿qué empresa va a hacer una trifulca con dinosaurios? Ya, pero no, ya. No, a ver, es que, joder, ¿para qué me meto yo en estos marrones, macho? Hostia. He de decir que lo dije para que me cogieran la charla. Es broma, es broma. A ver, yo lo que se me ocurriría, es que es demasiado básica, una trifulca de dinosaurios, pues disfrazamos a Paco de dinosaurio y que se peleen. Pero no, 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 es que hay que hacer algo más. Por ejemplo, si queremos promocionar una marca de garbanzos, ¿qué mejor? Con un poco de escarpias. Y un libro al lado. A ver, una cazuela de garbanzos. En la calle, en una cazuela, en plena tierra, y poner, estos garbanzos son de la tierra, podría estar bien, podría estar bien. No esperéis más de mí, no me miréis, pero en esa cara, joder. Pero estaría bien eso, una cazuela, con unos garbanzos. En la tierra, muy bien, en la tierra, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues sí, sí, además la marca se va a llamar Garbanzos Dinosaurio. Y ya está, en plena, además... Dino garbanzos. Dino garbanzos, hostia. Y además, además tiene que ser en Gran Vía de Madrid. Ponemos así tierra, un poquitín. Bueno, ¿por qué digo Madrid? Si allí, si todos hacen Madrid. No, no, en León, en Ciudad. Un poco de tierra. Cazuela con garbanzos. Pisaditas de dinosaurios. Estos son los dinogarbanzos. Y a tomar por culo, muchas gracias. Gracias. ¿Y no hay preguntas? Será conmigo. Venga, una, bueno. Pero rápida, ¿eh? La primera pregunta se lleva a un regalo, venga. No, es que lo que quería preguntarte es de esa campaña del Festival de Música. Sí. Si tuvieras que decirme como una lección que aprendiste o algo que harías diferente, ¿qué podría ser? Pues de esa, de esa complicado. Porque para mí, para mi percepción, esa salió muy bien. Pero dentro de esa, ¿vale? Dentro del Festival se hicieron muchas, ¿vale? Como fue hacer un cartel con una pegatina NFC en vez de un QR, ¿vale? Y esa no salió tan bien. No salió tan bien porque no todos los dispositivos leen NFC. Pero de esa, concretamente, pues no sabría decirte. Yo creo que no salió nada mal. ¿Por qué? Porque tuvimos hype previo con notas de prensa, redes sociales. Vale, quizás no tuvimos una pieza audiovisual, ¿vale? Es decir, porque al final es muy difícil estar, tener a una persona audiovisual siguiéndote todo el día o, ¿vale? Sí, quizás, pues hacer un vídeo de hype, ¿no? Pues grabándote, dejando un libro en Plaza España, por ejemplo, cosas así. Esas cosas nos faltaron. Pero yo creo que más allá de eso no. Pues muchas gracias por atenderme. Aplausos. Aplausos.